Bueno, y ya estamos otra vez con el estudio lleno de brujas, repleto de brujas, acá Regia en el piso, por fin, por fin chicas se dio, veníamos hablando, hace cuanto, pasa el tiempo volando chicas, porque Anabel había estado en otro estudio, pero en el mismo programa y nos había contado que se estaba armando Regia, esta es parte de la banda, ¿no? Preséntense las tres, por favor. Yo soy Silvana, soy la guitarrista y la cantante. Yo soy Clara, flautista, cantante también, en ocasiones. Y yo soy Anabel y soy también cantante y ahora estoy con ahí unos temas con la guitarra también. Ah, bien ahí. Bueno, y le mandamos unos dos besos a las dos. Dos besitos o tres, a Brenda y a Agus, que bueno, no han podido venir el día de hoy, pero acompañan ahí. Pero la formación fue, de entrada fueron cinco, siempre, y siempre las mismas cinco. Sí. Dos años, un montón. Sí, hay que sostener la grupalidad. ¿Cómo fue? Ya se conocían, habían participado algunas de algún grupo y se abrieron. ¿Cómo fue la creación de Regia? Bueno, nosotras dos, Anabel y yo, somos del mismo lugar, de General Belgrano, que es un pueblito que queda acá cerca. Entonces, nosotras ya nos conocíamos, con Brenda, bueno, también con Brenda nos conocíamos las tres. Y nosotras tres empezamos a hablar de esta idea de, bueno, de hacer una banda de mujeres, de hacer folclore, que es un género que nos gustaba, que sentíamos que también había que habitar esos espacios en ese género. Y, bueno, después de esa reunión ahí, se sumó Agus y después se sumó Clary. Y ahí empezamos ahí a armar repertorio y, bueno, a seguir. ¿Y todo fluyó? Sí, todo fluyó y, digamos que recién este año pudimos, hace unas semanas, el 12 de julio, publicar nuestros dos primeros audiovisuales, que un poco concretan estos dos años que veníamos metiéndole mucho y remándola mucho en esto que es la autogestión, que es difícil porque tenés que hacer desde los flyers hasta convocar. Total. Y también desde un lugar, pensando que lo que hacemos es laburo, y eso también es una militancia. Sí. Y también eso, llevando la idea de que es también un posicionamiento, ser cinco mujeres, está como la anécdota de, ah, ¿también tocan los instrumentos ustedes? Sí. ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde está la banda de soporte? Y las sonidistas, todos son ustedes también. ¿O hay alguien ahí que ayudar? No tenemos todavía. No tenemos ese rubro cubierto todavía. Bueno, o sea, se encargan ustedes también. Y un poco también ahí con la gente que esté en el sonido, bueno, congeniar para que suene lo mejor posible. Bueno, pero ¿tienen alguna anécdota de esas que nos gustan a las brujas? Aparte de esas, ah, ustedes también tocan los instrumentos. En estos dos años ya tienen muchas de esas, ¿o no? Sí, sí, sí. Esa es como, creo que nos pasó como dos o tres veces. Como, ah, mirá, también tocan ustedes. Como dicen, ¿sí? Sí, una... Sorpresa y siempre está la aclaración, ¿viste? No es porque sean mujeres, pero qué bien, ¿viste? No, 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 no. La aclaración que es innecesaria, pero que tiene... Casi peor. Es de ese connotación de... Pero bueno, nosotras vamos ahí, nos cagamos de risa, por suerte, tampoco nos enroscamos mucho. Sabemos, lo tomamos, ¿viste? Como de quién viene también y lo dejamos pasar. Entendemos también que es algo que todavía lleva tiempo. Por más que se ha conquistado una ley de cupo, que se han conquistado un montón de otras cuestiones, en el rubro del folclore, lo más común es ver el flyer lleno de... Claro. Claro, claro. De barones. Viste como... Una cantante, ¿viste? Sí, sí. Siempre la voz por ahí sí es la cantante. Sí, sí. Sí, pero si no, sí, como mucho, mucho varón. Y bueno, cuando armamos Régia, también pensamos que teníamos que ser cinco mujeres en el escenario. De hecho, habíamos tenido una previa con Silvana en Belgrano, en un festival, que dijimos, bueno, hagamos un grupo para tocar en ese festival, que seamos todas mujeres. Y convocamos a... Sí, la Peña General Belgrano, como ya... Porque ya veíamos que nuestro pueblo, que se hace el festival, era como muy difícil ver a todas pibas en el escenario. Entonces ya eso para nosotras fue un impacto. Que éramos cuatro, nos sacaron fotos. Entonces ya dijimos, ya en la imagen íbamos hacia eso, digamos. De ser todas mujeres tocando. Entonces, bueno, ahora como dice Clarín, hay que ir desarmando eso. Y bueno, poder estar ahí, enfrente al escenario, con todo lo que eso significa. Haciendo red también con otras pibas o disidencias o diversidades que habitan la música, el folclore. Nosotras armamos y bueno, es incipiente, pero tratamos de darle una continuidad a un ciclo que es folclore de las pibas, de hacer fechas compartidas con otras bandas que sean también mujeres. Porque cada vez hay más. A veces también hay gente que estuvo y que una tiene que conocer también. Porque es los medios que tienen esas mujeres o diversidades para visibilizar su laburo. Digamos, obviamente que si llaman más a otras, una va a tardar más en conocer. Y a veces como que tampoco está esa soberbia de decir, ay, nosotras somos las mujeres que hacemos folclore. No, después te ponen a prestar atención y decís, ah, hay un montón que vienen, hace un montón, viste, como... Sí, 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 que es conocerlas también, viste, investigar un poco, encontrar... Bueno, entonces así como se encontraron esa que dijo, ah, ustedes también tocan, también hubo ahí un grupo de mujeres que... Arengadoras. Arengadoras, ¿así? Sí. Dijeron, vamos por esta. Sí, sí, sí. Y además llama la atención, o sea, sí, es como que la gente se queda con eso de, ah, mirá, son cinco pibas, no sé, ahora que subimos el video hay comentarios re lindos, vayan y pónganle me gusta en YouTube, aprovechamos, Regia Banda en Instagram, ni en YouTube, Regia Banda, ¿no? Sí. En Instagram. En YouTube suscribirse. Suscribirse, por favor. Suscribirse, ponerle like a todos los videos, que no son muchos, pero que... No, son poquitos. Y compartir y poner me gusta y hacer comentarios, que eso... Muy bien, ¿eh? Hace muy bien al alma. Y, bueno, no, en los comentarios se resalta esta cuestión. O sea, que claramente se logró visibilizar eso. O sea, logramos visibilizar ese punto. Y más allá de eso, ¿no? Tienen un repertorio que es una locura, los temas que ya han elegido son una belleza, uno más lindo que el otro. Y aparte el talento, chicas, ¿ustedes son todas formadas en la música, en la universidad, o formadas en sus ciudades? ¿Cómo, por dónde viene? Porque, viste, ah, canta lindo, y capaz que ahí atrás hay un montón de trabajo, ¿o no? Todas venimos formándonos en la música desde chicas, ¿no? Como en contacto con ese mundo, y a veces la institución está mediante, a veces profesores particulares, también damos clases. Entonces, es un aprendizaje constante. Y tocar con gente es otra escuela, ¿no? Total. Así que, bueno, venimos ahí transitando la música hace mucho tiempo, y está bueno encontrarnos en este momento. También, igual, indudablemente, pienso que la educación pública fue fundamental en alguna parte de nuestro recorrido. Quizás, no sé. Bueno, vos estás, Dani, estudiando música popular. Sí, en las facu. Pero bueno, antes también. Después, nosotras somos más desertoras, pero no quita que haber tenido el acceso a un instrumento, a profesores de forma gratuita, qué sé yo, como que hay algo ahí también de haber podido transitar instancias así, que fueron parte de nuestra formación. Después, cada une, y más que nada con la música popular, vas armándote otros caminos, digamos. Pero las herramientas que las dieron. Pero fue parte de la educación pública, definitivamente. Sí, sí, sí. Qué lindo. Che, yo las quiero escuchar. Yo las quiero escuchar. Yo quiero arrancar a escucharlas. Ay, por favor, ¿qué nos va a cantar ahora? Sí. Vamos a hacer una zamba que se llama La Pomeña. La Pomeña 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 La Chacarera La Pomeña 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 Ella que es la voz Es la voz líder Aparte ese color de voz Es muy líder Pero qué lindo Que quedan Los colores De voces De ustedes Que son totalmente distintas Qué divino Que quedan juntas que quizá No, no, no Muy hermoso Bueno, chicas ¿Tienen alguna presentación? ¿Prontito? No tenemos un no, tenemos por tercer año consecutivo vamos a ir a Tres Arroyos yo soy de allá y bueno mi familia y amigues estamos traccionando por tercer año consecutivo un festival que se llama La Sudestada que consiste en armar ahí como un encuentro que arrancó primero con unos ensambles de capital que querían ir a Claromecó y entonces como justo ellos van, hagamos una fecha con Regia que arrancaban a tocar, fue como así de esa semillita se fue armando una idea que ahora se convirtió en un encuentro de tres días, regional con artesanos de toda la provincia sabroso con peña, con artistas locales, regionales vuelven a viajar los ensambles de capital que son como ensambles de escuela super numerosos con un montón de integrantes, bueno viajamos nosotras obviamente con este contexto de una manera mucho más autogestiva así que en ese marco es la primera vez que vamos a pensar como medio gira siempre íbamos allá de directo así que este año para octubre en principio tenemos ahí una fechita en Belgrano el 4 de octubre el 4 de octubre el 5 el 5 eventualmente andaremos por azul por tandil ahí por la mitad de camino vamos a ver donde donde conseguimos así que si tienen oyentes oyentas la barria estamos ahí tendiendo redes y terminamos entre esas rollas el domingo con patio peñero se viene la gira de octubre exactamente que lindo así que en principio eso es lo más definido bueno igual después cuando tengan definido la fecha los lugares de todo nada podemos compartir ahí la partimos todas estas cuestiones estuvimos muy concentradas en lo que fue las subidas de los videos a youtube laburando mucho ese material y pronto también tenemos que se va a subir las dos videos que faltan esto como una sesión en vivo es una sesión en vivo de cuatro temas y también lo vamos a subir a spotify así que eso para los que estamos en la autoridad por favor no no además a medida que lo van subiendo lo vamos poniendo acá en el programa chicas a los temas nos encantó tenerlas como siempre viste vos ya tenés algunas piedritas yo tengo bueno sumamos una velita sumamos una velita para que hagan para que hagan sus rituales este también una una piedra con una con una frase siempre viene con alguna frase en este caso de Mariela Saavedra con los con los mejores este deseos para que todo se les cumpla yo lo decía al principio del programa las chicas arrancaron no me acordaba yo que hacía dos años le digo pero yo veo las redes que le están metiendo como viste metiendo tercera cuarta renovado cada vez más cosas y nos encanta nos encanta verlas así crecer un montón de experiencia en meterla en remarle porque hace seis años que viene a este programa y la verdad gracias no por favor contaba a la chica en la invitación y que yo ya había estado nada siempre buena onda y siempre difundiendo cuestiones que tienen que ver con la agenda una agenda más feminista y con un posicionamiento con el que estamos de acuerdo así que gracias somos todos brujas las brujas que salen lo hacemos entre todas y somos todas nosotras y con qué nos vamos a despedir para si Regia Danda es en YouTube es Regia Danda también como igual que en Instagram suscribirse suscribirse antes de despedirnos el sorteo ganador o ganadora del sorteo vamos a pasar a ver se lleva el menú de Felma Juan Martín Palermo así que Juan Martín ¿vos lees desde acá? no, no, no yo lo tengo anotado me lo pasan dos segundos antes porque de acá no veo los anteojos no los tengo me muero muerta lo tengo acá anotado y te digo que tengo que estar así mirándolo hoy soy media chica Juan Martín Palermo se lleva el menú de Felma así que ya se van a estar comunicando contigo Juan Martín gracias por tu aporte a comunidad trinchera bueno y ahora sí ¿con qué nos despedimos? un gato un gatito de las penas se puede bailar este ya en sus casas cuando la pena entra no hay quien la pueda ni vinos ni vidalas la echan pa' afuera es un cuchillo sin hojas que se vaina dentro del pecho de aquel que pa'l amor no supo pagar derecho ay vidita y churita qué mal me has hecho tantas cosas he perdido cuesta arriba en los caminos de un lado el corazón del otro lado el olvido cuando la pena entra no hay quien la pueda cuando la pena entra no hay quien la pueda ni vino ni vidal la chamba afuera poco a poco iré llegando paso a paso hacia mi muerte y al final queda el bebé viejo encuentro en mi suerte ay vidita churita no quiero verte y a ver si encuentro un consuelo en mi guitarra nochera raseando hasta aclarar este gatito en las penas cuando la pena entra no hay quien la pueda dentro de siete días sabemos que vas a estar escuchándonos es fácil adivinarlo para eso somos brujas hasta la semana que viene